hoy vamos a estudiar de fracción a decimal para pasar de fracción a decimal hay que hacer la división hay veces que al hacer la división me va a dar exacta en ese caso tengo un decimal exacto en otras ocasiones por más que haga yo la división siempre se me repite en algún número en este caso tengo un decimal periódico y el número que se me repite lo tengo que poner debajo del símbolo de repetición en este caso se me repite el 3 en este segundo caso que he puesto la repetición sería el 18 el 18 va debajo del gorro vamos a ver cómo convertir de decimal exacto a fracción pues de una forma muy sencilla arriba tengo que colocar el número sin comas y sin los ceros de delante y abajo un 1 con tantos ceros como decimales tenga en este caso 1 aquí colocaría arriba el 124 y abajo un 100 porque tengo dos decimales en este caso arriba iría el 207 y abajo el 10 porque tengo un decimal avancemos para simplificar fracciones hay que tener en cuenta los criterios de divisibilidad os he dejado aquí en este post y los más comunes que es divisible entre 2 cuando acaba en cifra par divisible entre 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3 5 cuando acaba en 0 en 5 y 10 cuando acaba en 0 vamos a ver unos ejemplos de simplificar fracciones para simplificar fracciones hay que reducirlas poco a poco en este caso vemos que los dos números son pares luego lo vamos a dividir entre 2 arriba y abajo y que tenemos pues 30 entre 2 son 15 y 42 entre 2 21 ahora si sumamos 5 y 1 son 6 es múltiplo de 3 y 1 y 2 son 3 también es múltiplo de 3 luego vamos a dividir entre 3 arriba y abajo y obtenemos 5 séptimos y obtenemos 5 séptimos vamos con otro ejemplo en este caso vemos que los dos acaban en 0 luego lo voy a dividir entre 10 y tenemos 6 quinceavos el 6 es múltiplo de 3 y 5 más 1 son 6 luego también es múltiplo de 3 dividimos entre 3 y me queda 2 quintos y ya lo tengo nos vemos